Hay dos canciones que hablan de ella que parecen bien lugares que nunca podré olvidar y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar y su hago quiero recorrer a los campos que me hicieron ver se han sido en tu esfuerzo por lugar que te pueden comparar caminos por los que andurré muy pronto los veré otra vez entonces lleno de emoción palpitará mi corazón y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar mis pagos quiero recorrer a los campos que me hicieron ver que un cierto hermoso otro lugar más que te pueden comparar caminos por los que andurré muy pronto los veré otra vez entonces lleno de emoción palpitará mi corazón ¡Muy bien!